En estos tiempos modernos, la gente si baila raro, como es Ayer iba por la calle y cuando miré hacia al lado, estaban esas muchachas marcando con los pies Bailando al pata a pata pero seguí, no había cruzado bien la esquina Cuando allí se vacilaba y se gozaba así, y me quedé Bolao, bolao y desorbitado con mi guaguancó Ay, yo bailaba el pata a pata y también el guaguancó, mulata Bolao, bolao y desorbitado con mi guaguancó Ven a bailar y ven a gozar, mi guaguancó, que bueno está para bailarlo Bolao, bolao y desorbitado con mi guaguancó Antonino fue por vino, quebró el vaso en el camino, Antonino Bolao, bolao y desorbitado con mi guaguancó Eh, 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 eh Javier, eh, 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 Laviita Volado, volado y desorbitado, conmigo aguanto Ya no estás más a mi lado corazón, en el alma solo tengo soledad Volado, volado y desorbitado, conmigo aguanto Ay, ven a bailar y ven a gozar, mi guaguanco, que bueno está para bailarlo Volado, volado y desorbitado, conmigo aguanto No, 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 y que rico y bueno, mi guaguanco, para bailar quiero gozarlo Volado, volado y desorbitado, conmigo aguanto Volado, volado y desorbitado, conmigo aguanto Volado, volado y desorbitado, conmigo aguanto Enriqueiro y una guaracha, y Luisito aguanto Volado, volado y desorbitado, conmigo aguanto Ay, me pedí de una guaracha, y el que canta aquí soy yo, María Cristina Volado, volado y desorbitado, conmigo aguanto Ay, me pedí de una guaracha, y el que canta aquí soy yo, María Cristina Ay, me pedí de una guaracha, y el que canta aquí soy yo, María Cristina Y el que canta aquí soy yo, María Cristina